Con una pared de dos metros de alto y ocho de largo, formada por 1.600 ladrillos de barro, que surgió con la ayuda de artesanos oaxaqueños, el artista mexicano Bosco Zodi, invita al público a reflexionar acerca de las barreras que el ser humano es capaz de romper. El muro es una pieza que hice en septiembre, una pieza que empezó, o que pensé en ella en septiembre del año pasado. Un poco antes estaba yo en mi estudio de Casa Guabi, en Puerto Escondido, haciendo estos polines, que yo les llamo polines de barro, y cuando estaba platicando con todos los artesanos que me ayudan, me empezaron a platicar sus historias, la mayoría habían sido emigrantes ilegales, y algunos de los jóvenes estaban pensando en ir, y cuando acabamos de hacer toda esta serie de polines, el día que nos los llevamos al estudio, los apilaron como si fuera un muro, pero por cuestiones de, por una cuestión práctica. Y de repente se me ocurrió, y dije, bueno, ¿por qué no hacer un muro en Estados Unidos, como un statement no solo político, sino social, y como una pieza de arte público, con estos ladrillos hechos por documental, indocumentados? Muro fue presentada con éxito en Nueva York en 2017, donde debido al contexto, sería el único lugar en el que estaría. Todos refinamos la idea, mandamos los ladrillos en la misma ruta que siguen los inmigrantes ilegales, obviamente por carretera, pero hasta Nueva York en camión, en vez de volarlos, y en la mañana muy temprano montamos el muro. La gente, cuando recogí el muro, me empecé a dar cuenta que no era solo un tema político, sino había un tema muy fuerte de género, un tema muy fuerte social, económico. Había gente que, bueno, sí, había muchos mexicanos que llegaban y decían, bueno, qué bonito pieza contra el muro de Trump, pero no solo, sino que había mucha gente que le daba otra interpretación y entendía otro significado. La obra de Bosco Zodi llegará a la tercera edición del Art Night, el festival de arte contemporáneo gratuito más grande de Londres. Lo vamos a poner en la mañana muy temprano, aquí va a ser un poco diferente, vamos a empezar a las seis, imagino que lo terminaremos a las diez, vamos a invitar a muchos inmigrantes de Londres que nos ayuden, y luego a partir de las diez se queda hasta las seis de la tarde, creo que seis de la tarde o siete, y de ahí, cuando empieza Art Night, empieza la gente a venir a desmantelarlo. Que este concepto del muro va mucho más allá que de un tema simplemente migratorio, que tiene unas connotaciones políticas muy claras. Y bueno, también ya habiendo aceptado el proyecto, bueno, te pones a pensar también en Londres, está todo también esto del Brexit, que es una especie de muro, en vez de estar quitando barreras, están poniendo barreras, el problema de la migración en Europa, que es gravísimo. Sí, creo que es un ejercicio social y un regalo, aparte, la gente se va, es muy contenta con los polines estos tabiques, y no solo eso, sino que es una cosa que te, yo siento que es una cosa que te recuerda cada vez que lo ves ahí en tu casa instalado, pues de este hecho, y te recuerda de cómo cuando el conjunto social se une, pues puede quitar cualquier muro, y aparte entender también que los muros son efímeros, que se pueden poner hoy y se quitan mañana. Con información de Ana Karen Alvarado e imágenes de Raúl Monroy, Notimex. Notimex.